Hace unos meses, cuando Andrés Manuel López Obrador aún era candidato a la presidencia, prometió apoyar a los adultos mayores y discapacitados. Ahora a unos días de asumir el cargo como presidente de México demostró que es hombre de palabra, pues aseguró que los programas prometidos iniciarán a partir del 1 de diciembre, desde que iniciemos el gobierno. Algunos programas los comenzaremos en diciembre, otros en enero, como el de los adultos mayores, el de los discapacitados también, ya con el presupuesto de 2019. La siembra de árboles se iniciará en diciembre, lo de las becas a jóvenes también en diciembre. La noche de ayer, durante una entrevista con Javier Alatorre, AMLO reiteró que la segunda consulta ciudadana será vinculante, y que si los resultados arrojan que los mexicanos no quieren un proyecto, no se va a realizar. Foto, especial respecto al Tren Maya dijo que se trata de un proyecto que impulsará el desarrollo económico del sureste del país, y que permitirá la creación de 400.000 empleos. Añadió que dicho proyecto necesita de 120 a 150.000 millones de pesos de inversión, de los cuales, 8.000 millones de pesos serán destinados del Fondo de Promoción Turística Federal, el resto de inversión pública y privada, tanto mexicana como internacional. Finalmente, respecto a la propuesta de plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, el futuro presidente indicó que se sembrarán en ejidos, y que se pagará a los dueños para que lo permitan. Con información de Azteca Noticias y Milenio Foto, tomada de lópezobrador.org.mxfoto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by YouTube Comments